Vamos a empezar con esa pasta. Esta es mi tabla de cortar, mi cuchillo y acción. Esta es la cebolla, dos dientes de ajo. Empezamos cortando la cebolla en filamentos o en rodajas como te parezca conveniente y luego lo vamos a ir picando para dejarlo en cuadraditos realmente pequeños y finitos. Cuidado no te vayas a cortar los dedos, que tener muchísimo cuidado porque no es bueno mezclar la sangre con la comida. En todo caso, después de cortarlo en rodajas o filamentos, lo troceamos en cuadraditos, así, picándolo poco a poco con mucha paciencia. Después, lo ponemos en un bol y vamos con el ajo. El ajo es muy saludable, así que no te recomiendo que lo descartes, pero si eres alérgico, no tienes por qué usarlo. Yo normalmente para cortar eficientemente el ajo y para no complicarme la vida, suelo aplastarlo con el cuchillo y luego ya lo voy cortando en rodajas, que es más cómodo para mí. Picarlo es más simple. Después de picar el ajo y ya tengo la cebolla, pues meto el ajo en un bol para tener el lugar despejado y limpio. Después de meterlo en el bol, cogemos una olla, no muy grande ni muy pequeña, porque todo depende de la cantidad que quieras cocinar. Y echamos los macarones que queremos preparar. A mí me encantan esos por la forma que tienen y el color. Luego ponemos agua y los macarones estén sumergidos debajo del agua. Le echamos sal y lo ponemos a hervir a fuego rápido. Después de ponerlo a hervir, que es muy importante que esté bien cocido los macarones, en otro fuego que tengas o después de que los macarones estén cocidos, en una sartén aparte, pones la sartén y lo dejas secar. No es bueno que pongas el aceite cuando todavía hay agua en la sartén. Dejas la sartén a secar, le echas aceite. Ups, me he pasado con el aceite porque el atún también tiene aceite, pero bueno, eso se solucionará. Le echas aceite de oliva, yo uso aceite de oliva virgen porque me gusta y le echo la cebolla con el ajo. Lo removemos para que se mezcle el aceite con la cebolla y el ajo. Lo dejamos a sofreír un rato y le echamos los oréganos. El orégano es una especie que me gusta mucho por el aroma que le deja, no hay que echarle mucho porque la verdad es que todo exceso perjudica. Pero ahí vamos, después de echar los oréganos y dejarlo frío un rato, le echamos el atún. No le quitas el aceite. El atún, tal cual el aceite con el atún, todo dentro de la sartén. Yo le he puesto dos, puedes ponerle más o menos, depende de tus gustos. Si no tienes atún, puedes poner sardín en lata también, que también suele ser agradable. Después de echarle el atún, le echo los mejillones. Los mejillones es un descubrimiento reciente que me gusta mucho. Tiene un toque agrio o ácido. El sabrociador. El sabrociador es un condimento que está compuesto por aroma de cebolla, perejil, ajo y otras especies. Y también tiene un toque de sal. Y después de que ya esté frito, por digamos un minuto, le echas el tomate. Yo uso apis porque es triturado y no sé, me gusta. Puedes usar cualquier otro tomate de tu preferencia. No pasa nada. Entonces, después de mezclarle el tomate a lo que estás friendo, lo remueves, lo dejas freír bien. Y aparte, mientras está friendo, quitas los macarones que suponemos que ya están cocidos con un colador. Lo separas del agua. En la olla en la que estás cocinando los macarones, le pones la salsa que has estado cocinando, pones a freír, luego le echas los macarones y lo mezclas todo. Todo va removiendo. Gracias. 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 Gracias.